Televidentes de JM Noticias Hoy nos encontramos en la calle 17 frente a Almacén El Hueco donde desde el 2015 se viene observando una construcción de la ciclorruta por el alcalde Freddy Socarrás y desde entonces no hemos tenido la demolición correcta de este espacio público y además que se encuentra ocupación del espacio público con vendedores transitorios y también señales de tránsito en la mitad de la construcción podemos observar en la calle 17 donde la ocupación del espacio público cada día es mayor pero lo que más nos sorprende es esta señal de tránsito de detención electrónica y que el tránsito sea el que coloque el desorden en Valledupar miren, esto es una calle esto no es zona peatonal y es toda la mitad de la calle donde está esta construcción que ha sido imposible ordenar la demolición desde el 2015 que por medio de una orden judicial fue demolida la ciclorruta que había impuesto el señor exalcalde Freddy Socarrás televidentes de JM Noticias seguimos haciéndole seguimiento a la ocupación del espacio público y a las medidas tomadas por la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Espacios Públicos hoy desde el frente del casino Mirás y Carnecol donde está ubicada otra tarima de las que realizó el exalcalde Freddy Socarrás a pesar de que aquí no es el paradero de buses porque el paradero de buses se encuentra más adelante donde le voy a hacer la observación a estos señores del Siva miren, acá es donde queda pero es aquí donde está esta tarima y también hay un vehículo en la ocupación del espacio público pero miren donde se encuentra supuestamente la parada del Siva es aquí pero aquí se encuentra esto obstaculizado porque esta tarima es escogida para ocupar el espacio público aquí en la calle 17 para Noticias JM César Ahumada ¡Gracias!